Que hemos mantenido con el Ministerio a nosotros en Navarra la política energética que se está siguiendo a nivel nacional pues nos resulta lógicamente de máximo interés y más a una comunidad que ha hecho una gran apuesta por la energía renovable en los últimos años y que para nosotros el sector de las energías renovables representa casi un 6% de nuestro PIB y tenemos muchas personas trabajando en esta fuente de energía tan importante a nivel nacional como a nivel europeo. Hemos intercambiado opiniones con el Ministerio porque consideramos que la política energética que se marque para los próximos años en España debe tener el máximo consenso con las comunidades autónomas. Entre los diferentes aspectos concretos que hemos planteado es que en I+, D+, I en energías renovables tiene que haber una coordinación total que nos permita a Navarra como parte de España seguir siendo punteras en la investigación, la innovación y el desarrollo de nuevas fuentes de energía incluso hasta pensando que la producción de los reactivos tanto eólicos, fotovoltaicos o solares puedan hacerse en los países donde se van a instalar estas fuentes de energía pero que no puede perder España y en concreto Navarra ser uno de los grandes centros de innovación de desarrollo en energías renovables. Esto pensamos que es claro, clave. Hemos fijado lógicamente distintas reuniones a posteriori para poder ir avanzando en este tema porque hasta ahora esta parte de innovación, energía y desarrollo era costeado a través de las propias tarifas eléctricas y ahora por la regulación que se está haciendo esto no se puede hacer con lo cual pensamos que hay que buscar la fórmula para colaborar entre la comunidad autónoma y el Gobierno de España para seguir avanzando en esta línea. Otro de los aspectos que también nos resulta trascendente para nuestra comunidad es cómo va a reglamentar el Ministerio el autoconsumo para los próximos años el autoconsumo en viviendas, en industrias con las energías renovables. Aquí nosotros tenemos una gran apuesta por el autoconsumo por parte del Gobierno de Navarra y tanto de nuestro Parlamento y el Ministerio, pues aquí considera o tenemos algunas discrepancias en este momento a la hora de cómo hay que encajar las tarifas, el coste para aquellas personas a título individual o empresas que instalen el autoconsumo. Hemos transmitido nuestro planteamiento y, bueno, pues esperemos ver cómo va desarrollándose la normativa que veremos pronto a la luz, sabiendo que las posturas, pues lógicamente, no son coincidentes, bueno, lógicamente, no son muy coincidentes en este tema. ¿Podría decir que la comunidad administra en este último aspecto? Pues en el autoconsumo que ellos lo que están buscando es que la tarifa eléctrica no tenga perjuicio con la nueva regulación que se haga del autoconsumo. Para ellos eso es lo más importante y que los costes de utilización de la red sean financiados por todo aquel que esté conectado a la red. Bien, consuma mucho o consuma poco. Están haciendo grandes esfuerzos ahora para conseguir que ese coste de tarifa sea lo más equitativo posible. Eso nosotros, por supuesto, que lo compartimos, pero lo que decimos es que si se instala autoconsumo y que no se quiere estar conectado a la red por el total de la potencia instalada en una vivienda o en una empresa, bueno, pues que se descuente lo que no quieres estar conectado a la red. Entonces, ahí es donde tenemos ese punto de diferencia, compartiendo, lógicamente, pues algunos de los principios básicos. Nosotros no queremos que el consumidor pague, el consumidor que no tiene autoconsumo, parte de este autoconsumo, pero sí que haya libertad por parte de personas a nivel individual o industriales para poder generar energía para autoconsumo, mientras que eso no dependa de la red. Presidenta, yo no sé si nos podría decir, bueno, ha informado de nuevas reuniones con el ministro, no, a ver, hemos hablado ahora ya a nivel técnico, porque, como ven, estamos hablando de cuestiones que hay que ajustar, de costes, de cambio, cómo afectan unas normativas u otras. Se va a hacer una nueva regulación, como bien saben, por parte del ministerio y lo que a nosotros nos gustaría es participar antes de reuniones técnicas con el ministerio, antes de que esa nueva normativa vea la luz, porque hay matices importantes a la hora de, luego, su aplicación en función de cómo estén redactados. Y por eso es por lo que pensamos que tiene que haber, en un tema tan trascendente para España, pues la máxima coordinación con las comunidades autónomas y, en este caso concreto, pues a mí lo que me afecta es Navarra, donde además tenemos el Centro Nacional de Energía Renovable y pensamos que tiene que seguir siendo un Centro Nacional de Energía Renovable, buscando las fórmulas que se consideren en estos momentos o a través de energía, de la parte de energía del ministro, a través de industria, para que sigamos apostando por esa investigación y más de, pues para que sigamos siendo punteros. Estos han sido los principales. Bueno, también hemos manifestado al ministro, pues no había tenido oportunidad de hacerlo, que Navarra ha presentado un recurso de inconstitucionalidad a ese efecto retroactivo que tiene la nueva normativa del ministerio en torno a las energías renovables y que, en nuestro caso concreto, afecta a más de 9.000 pequeños inversores navarros. Entonces, como Gobierno, consideramos que el efecto retroactivo no debería aplicarse y, como hay, pues lógicamente hay una discrepancia, le hemos transmitido directamente que se ha planteado el recurso de inconstitucionalidad. Muy bien, pues muchas gracias.